Y regresamos con todo Menos conmigo Ay, siempre me pasa a mí Doy mi vida y me la vuelvo en pedacitos A mi alma ya la tienen de cuadritos El amor no es para mí Nunca puedo ser feliz La vida es tan cruel conmigo Por esa mujer yo di Todo lo que había de mí Pero me tiró el olvido Decepcionado de tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies Analizando mi vida entera Puse el corazón duro y esa decisión tomé ¡Malo! A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la beso y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso ¡Malo! A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la beso y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Y los de estos Traspasando prosperación ¡Mora mi Nacho! ¡Mora mi Nacho! Puedo ser feliz La vida es tan cruel conmigo Por esa mujer yo di Todo lo que había de mí Pero me tiro al olvido Decepcionado de tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies Analizando mi vida entera Puse el corazón duro y esa decisión tomé ¡Malo! A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la beso y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso ¡Malo! A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la beso y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Este es el sabor Una vez más Lozón Music Y Cristian Mesa ¡Ay no más hijo! ¡Ay no me enamoro! ¡Ay no me enamoro! ¡Ay no me enamoro! Gracias por ver el video.